¿Todavía no conoces esta magnífica cafetera mega automática de cumbia? En esta review veremos sus características, te mostraremos cómo hacer café y manzanilla y te enseñaremos las opiniones de los clientes que ya adquirieron esta super cafetera. Y por supuesto, también te daremos nuestra más sincera y objetiva opinión acerca del producto. Para empezar, vienen un packaging muy atractivo y muy protegido para evitar daños. Viene una cuchara dosificadora, un cepillo de limpieza y un pincel. Vienen también incluidas unas gomas de repuesto. Por otro lado y muy importante, también viene incluido el manual de usuario. Y por último el producto principal, la cafetera mega automática Power Matiz Chino 6000. Ahora veamos 7 razones por las que comprar esta cafetera mega automática Power Matiz Chino 6000. En primer lugar, por su diseño y dimensiones. Su diseño se adapta a cualquier estilo de cocina, ya que cuenta con un color blanco elegante y vanguardista. Sus dimensiones son de 27 x 40 x 35 cm y su peso total es de 10 kg. En segundo lugar, su potencia. Su bomba de presión es de 19 bares. Gracias a esto conseguirás la mejor crema y el máximo aroma en cada café que hagas. Permite preparar todo tipo de cafés gracias a su potencia máxima que es de 1350 vatios. Además, podrás hacer espuma, ya que incluye un vaporizador que integra un sistema de calentamiento rápido ideal para las infusiones. La tercera razón es el molinillo. Resulta ser de alta calidad, ya que muele los granos de café justo antes de preparar tu café, asegurando así que el sabor sea fresco y auténtico. Este molinillo es de geonutriazónica con 5 niveles de molienda ajustables. Y eso no es todo, lo permite hacer cafés con café molido teniendo una entrada independiente para esta función, por lo que podrás hacer descafeinados. En cuarto lugar, no tendrás que preocuparte si te olvidas de apagarla, ya que tiene una función de apagado automático. Por otra parte, la cafetera cuenta con un panel de control táctil y pantalla LCD, lo que te permite personalizar la temperatura, la cantidad de café y leche y la intensidad. Así podrás preparar cada bebida a tu gusto. Esto la hace muy intuitiva y fácil de seguir. Otra de las razones es su gran capacidad. Esta increíble cafetera cuenta con un depósito de agua de 1,7 litros y un recipiente para los granos de café de 250 gramos. Esto supone un gran cambio, ya que no tendrás que estar constantemente pendiente de tener que rellenar estos depósitos. ¿Quieres saber cuál es la última razón por la que adquirir esta cafetera? Pues bien, hablemos de su gran variedad de bebidas. Se adapta a todos los gustos al poder personalizarla y al poder elegir la cantidad y la intensidad del café. Además, la salida de la bebida es regulable con un rango de altura entre 10,5 y 15 centímetros. Es decir, se puede adaptar a cualquier tipo de taza. Ahora te contamos de manera rápida cómo hacer café e infusiones. Empecemos por el café. Primero debes introducir agua en el depósito para que ésta pueda funcionar de manera correcta. Después, una vez que el depósito esté lleno, nos vamos al recipiente de café. Entonces, echamos ya sea café en grano o café molido, según cómo te guste más. Después, tan solo debemos pulsar el botón según cómo queramos el café cargado y lo tendríamos listo. Algo a tener en cuenta es que si queremos hacer café con café molido directamente, hace falta seleccionar la opción correspondiente antes de iniciar el progreso. Por otro lado, si quieres leche con espuma, podrás hacerlo gracias a su vaporizador. Serás todo un barista profesional. Veamos ahora cómo preparar una manzanilla. Para preparar una manzanilla, primero debemos asegurarnos de que el depósito de agua esté lleno y, en caso de no ser así, tendremos que echarle más agua. Después, debemos pulsar el botón de agua caliente y esperar a que caiga el agua hasta donde queramos. Luego, hay que pulsar el botón para que pare el proceso y ya tan solo tendremos que echar nuestra bolsita de manzanilla y esperar a que se caliente. Ahora te vamos a hablar de los pros y contras de esta cafetera. Empezando por los pros, podemos decir que su diseño es muy elevante y moderno y tiene garantía de 3 años. Además, te permite preparar una amplia variedad de bebidas y cafés distintos. También te permite hacer cafés con café molido además de grano. Puedes hacer uno o dos cafés de una tirada. Permite la personalización de tus bebidas a tu gusto mediante su pantalla LCD muy intuitiva. Cuenta con molinillo integrado de alta calidad de 5 niveles y un vaporizador. Cuenta con una gran capacidad. Y por último, al tener apagado automático, se ahorra mucha energía. En cuanto a sus contras, podemos decir que a la hora de preparar una bebida puede resultar algo ruidosa, no lleva integrado ningún filtro para el agua en el tanque y puede resultar algo más ancha y voluminosa que otros modelos, por lo que tendrás que tener espacio amplio en tu cocina para poder instalarla. ¿Quieres saber nuestra opinión? Después de haber hecho unos cuantos cafés y experimentos con esta cafetera, te dejamos aquí nuestra impresión y opinión más honesta. En cuanto al diseño, podemos decir que si te gusta el blanco para tu hogar o cocina, esta cafetera va a encajar de maravilla. Tiene un diseño vanguardista y elegante al mismo tiempo. Se nos hizo muy sencillo tanto hacer café como infusiones, ya que puedes hacer distintos tipos de bebidas. Y todo esto de manera muy intuitiva, gracias a la pantalla LED que lleva integrada, donde te va guiando y por pasos y la cantidad adecuada de agua, café y otros líquidos. Esta cafetera permite ir más allá y crear texturas con la leche gracias a su vaporizador. Además, esto es algo genial. Permite hacer café con café molido aparte de grana. Como inconvenientes, como hemos mencionado, puede que sea algo ruidosa comparada con otros modelos. Además, es cierto que se echa de menos un filtro en el cante de agua para filtrar antes de hacer cualquier bebida. En resumen, podemos afirmar que presenta una gran relación calidad-precio. Por último, hemos investigado las opiniones de los usuarios que ya adquirieron esta cafetera y estas son algunas de ellas. La primera opinión es de Juan Diego. Afirma que es muy práctica y muy fácil de usar y que además el café está súper bueno. Por otro lado, Juan dice lo siguiente. Me encanta el café que obtienes. Es un poco complicado el cambio del modo y la extracción del difusor de vapor para su limpieza. Pero en general, la recomiendo. José, por su parte, está súper contento y dice que para su gusto la cafetera es genial. Álvaro, por su parte, nos dice que están encantados con esta cafetera. Afirma que el café sale perfecto. En su opinión, mejor que en muchas cafeterías. El siguiente cliente también está encantado. Nos cuenta lo siguiente. Muy buena cafetera, saca muy buen café, el molido inmediato se nota bastante y es muy bonita. Y por último, Chema nos cuenta que ha probado varias marcas y modelos durante estos años y sin duda en intensidad y sabor por este precio, esta no tiene rival. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.